La delegada del registro público de la propiedad de Incozumel, Heidi Angulo, mencionó que se han agilizado las búsquedas siendo consultores de notarios públicos y abogados los usuarios más frecuentes, esto es gracias a la digitalización y actualización que se le hizo al sistema de consulta que anteriormente se hacía de forma manual y por tomos. Como en ocasiones les he comentado, el registro público, pues toda la información que tenemos aquí almacenada en los libros de consulta puede venir cualquier usuario a hacer la búsqueda o consulta de los distintos predios que se encuentran en la isla. Sí, anteriormente era mediante, se les proporcionaba lo que es el tomo o libro y ahorita ya está todo digitalizado en lo que son las computadoras que están en servicio del público, ahí buscan lo que son los datos, la búsqueda se hace por datos de registro, ya sea el tomo, foja o por folios o por nombre del titular. Hay una apertura al público, pero ¿qué tipo de personas son las que más recurrenten en el programa? Pues entre las personas que vayan a hacer créditos particulares, los notarios mandan a sus gestores, o sea realmente no hay un determinado tipo de persona, eso ya realmente depende de las personas que vayan a hacer el trámite o necesiten alguna información de su predio. En más información dijo que a comparación de meses pasados se han reducido el número de solicitudes de constancias de no propiedad cuando la afluencia de personas incrementó notablemente por ser un requisito principal para que el Infovir en Cozumel inicie un trámite para la obtención de un predio o terreno. Bueno, las constancias de no propiedad en este momento realmente han bajado lo que es la consulta, la solicitud, la semana hacemos 4 o 5 constancias de no propiedad. Aprovovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.